Hace una semana nuestro medio de comunicación presentó una información en la cual se mostraba que en una de las paredes del colegio inicial de La Guaquilla se habían realizado pintas por parte de un partido político. Sin embargo, al ser consultada la directora de dicho plantel manifestó que nadie le había informado de estas pintas que se realizaron en las paredes del colegio, dando a entender que el partido político lo habría hecho sin autorización alguna. Al hacerle la consulta al jurado especial electoral en Guaral, este manifestó que efectivamente esta era una falta ante las normas que rigen a los partidos políticos y a las futuras elecciones. Tuvo que pasar casi una semana para que el partido político borrase las pintas de la pared del colegio. Como pudimos constatar el día de hoy por la mañana, la propaganda política ya no se encontraba. Había sido totalmente borrada, ya que esto estaba prohibido por el Jurado Nacional de Elecciones. Esperamos que haya quedado claro para los demás partidos políticos que está totalmente prohibido hacer propaganda en instituciones públicas. Estudó species. Música 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 Gracias por ver el video.